buenos días muy buenos días amigas y amigos de domingo sin estrés hoy es domingo y vivimos el 14 de mayo como siempre un gran honor compartir con ustedes estos conversatorios breves sobre temas que son de mucho interés humano y del conocimiento recuerden que llegamos cada domingo gracias a francia a baluá o francia a brick ella es morgue banker y puede ayudarle a acompañarle y asesorarle para tomar la mejor decisión si usted requiere de un préstamo hipotecario es un experto en el área de las hipotecas por más de 30 años en cualquier estado de la unión americana francia a brick o francia a baluá morgue banker 718 3440819 gracias también a la cooperativa vega real que es una marca país y un ejemplo nacional 40 años con los dominicanos apoyando la producción y los recursos naturales señores este domingo he elegido un tema que ha sido muy controversial desde el inicio y que tiene muchas opiniones y subrayo opiniones una opinión es una versión que damos todas las personas por el derecho que tenemos de conciencia y de libertad de expresarnos y que a veces nos expresamos de manera muy abierta y democrática con un sentido muy subjetivo de eso que apreciamos pero no necesariamente está basado en la objetividad ni el rigor técnico o científico sino una opinión es diferente de una verdad la verdad es un fundamento imbatible porque los argumentos imponen que sea admitido como un hecho cierto irrebatible toda argumentación lógica o al menos capaz de excluir todas las dudas que puedan presentarse sobre la realización o no de ese fenómeno de ese acto de ese hecho el tema que voy a tocar lo voy a hacer desde el punto de vista del derecho puramente del derecho por lo tanto voy a tratar de allanar en 10 12 minutos las palabras que son más técnicas para que el público lo pueda comprender de forma más sencilla no voy a hablar para abogados ni para jueces ni para fiscales voy a hablar para un público que es variado y que le importan estos temas pero no necesariamente tenemos que estar todos formados académicamente en los temas de interés como es el caso del derecho voy a hablar de una situación muy conocida y es la muerte del comunicador Manuel Duncan de parte del ex general y ex director de la dns de feli manuel alburquerque compres como todos sabemos este hecho ocurrió el 19 de agosto del año 2022 es decir del año pasado conmocionó al país estremeció a los medios de comunicación era de esperarse se trataba de dos figuras muy conocidas pública una había sido presidente de la dirección de droga y había estado en otro puesto de importancia y el otro era un comunicador muy connotado desde la animación la presentación y también las plataformas y redes sociales para ver el hecho desde el punto de vista del derecho nos auxiliamos de una herramienta interpretativa y dogmática teórica que se llama la teoría jurídica del delito la teoría jurídica del delito es el diseño arquitectónico que trata de establecer que hemos construido con nuestra conducta desde el punto de vista del derecho penal vamos a decirlo en palabras sencillas cuando se lleva a cabo un acto cuando se comete un hecho cuando cuando alguien realiza una acción que le importa al derecho al derecho penal entonces los fiscales los jueces los peritos los abogados defensores los representantes de la parte civil todos construyen una teoría uno para acusar el ministerio público y los abogados defensores otros para defender o a descargo los defensores de las personas que están imputadas o inculpadas y en ese juego el juez es un administrador de las dos hipótesis de una hipótesis a cargo y de una hipótesis a descargo es decir una que acusa y otra que defiende el juez como un árbitro que administra lo que cada parte sostiene y luego él en base a su crítica racional su inteligencia su formación su yura pura yuria es decir su conocimiento de la ley como juez le permite entonces establecer una decisión argumentada fundada me vamos a decir promovida con argumentos que es la motivación de la decisión del juez eso es en términos muy gruesos este caso ya conocemos los pormenores ahora el 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 en general lo que que compré ha sido enviado a juicio y hubo una discusión de si fue voluntario si no fue si fue involuntario si fue una provocación si fue asesinato si fue homicidio el homicidio en nuestra legislación está establecido en el tipo penal o artículo 2 95 que reza de la siguiente manera el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio lo descompongo el que voluntariamente es decir que actúa con intención con dolor 2 mata a otro matar es la negación de la vida es lo que está prohibido es la violación a la norma de vida de convivencia no matarás incluso el origen el origen de ese silogismo es teológico es religioso porque viene del no matarás no robará no defraudará en forma negativa en el caso de la destrucción de una vida es matar entonces el que voluntariamente 2 mata a otro es decir violó la ley de vida seas 3 se hace reo es decir se hace pasible combinable pasible de una sanción se hace reo de homicidio dicho en forma sencilla el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio ahí están las tres características propias de un tipo penal se llama eso de ese artículo que se llama homicidio actúa con voluntad violó la ley de vida de convivencia y se hace reo se hace condenable por esa acción que es la culpabilidad por lo tanto eso es el homicidio en términos sencillos ahora en derecho las cosas no son matemáticas hay circunstancias cruces acciones reacciones provocaciones hechos que entonces deben de ser analizados en su conjunto no no separado sino cada entidad y luego juntarla porque la conducta jurídica la conducta humana más bien no es sólo jurídica es una conducta humana y para el derecho y para la ciencia social y para la psicología la conducta es un todo jurídico y pre jurídico a la vez es decir antes de la ley después de la ley la conducta es la conducta mató voluntariamente o involuntariamente este hombre al comunicador manuel duncan hay gente que dice muchas personas dice pues que lo agredió era más fuerte lo abofeteó le dio una trompada lo tumbó lo agalleteó puede ser considerado eso provocación como para que fuera un eximente de un homicidio provocado y por lo tanto la pena sería menor hay quienes sostienen una teoría totalmente distinta fue un fue un asesinato asesinato es el mismo 295 sólo que cuando se hace con premeditación y acechanza o acechanza premeditación acechanza es decir que la persona busca los medios anticipa prepara se habitualla y en su mente madura la idea de eliminar de destruir esa vida por eso yo dije no eso no es asesinar porque el asesinato tuvo que ser una fría madurez anticipada del hecho y ahí no ocurrió hay un pleito una una refriega por una risa una cosa que ustedes conocen y luego los hechos se desencadenan de una manera muy vamos sucesiva pero en un tiempo continuo se arma el pleito termina él va al carro el joven era más fuerte más físicamente más tenía más dote físico más fuerte más grande más peso más joven pues golpeó al general el general fue al parqueo buscó su arma entró de nuevo al lugar no lo vio vayan llevando el tiempo porque lo voy a explicar en términos muy técnicos como no lo vio ahí volvió al vehículo el parqueo de nuevo estamos hablando de minutos da la vuelta porque se dio cuenta que él se ha ido da la vuelta porque era una vía no podía seguir para acá sino se devuelve y gira buscándolo con el arma en ese tiempo se puede hablar de premeditación no porque por una razón la acción humana que él emprende en el momento que decide atacar con el arma ya por lo que había pasado antes no se ha interrumpido de una vez para él detenerse a pensar él sigue y cuando lo ve escondido se apega y va a buscarlo que donde él está en el vídeo que se ve detrás de la banca esa acción en derecho se llama y es más viejo que el andar de pie eso desde aristóteles de antes de los griegos acción nexo causar o relación causal es decir el vínculo que hay entre la acción emprendida por el general y el resultado que va a ser final si está vinculado a esa acción no se ha interrumpido no ha sido cortada no hay un una interrupción del nexo él siguió por eso para mí es difícil hablar de asesinato no cabe en mi mente no cabe y el homicidio bueno el homicidio es la acción el nexo causal y el resultado pero es provocado es una discusión que los jueces y los técnicos han sostenido y que deberá de ver a desclarecerse en el tribunal midiendo el tiempo la circunstancia y el testimonio porque una de las que debió de ser pruebas esenciales fue el vídeo donde se ve que le da el disparo en principio desprendiéndose del sujeto que se le abalanza no y luego un segundo disparo ya en el suelo eso ese vídeo fue excluido el artículo 166 del código procesal penal no penal sino del proceso establece la legalidad de la prueba cómo debe de obtenerse la prueba cuáles son las formalidades que tienen que ser conforme a la constitución y a los derechos incluso de la persona que está imputada lógicamente que ese vídeo se volvió viral anduvo el mundo se cortó lo editaron la jueza lo excluyó hizo lo que se denomina el artículo 167 que se llama exclusión probatoria ahí mismo del código procesal penal y es que cuando la prueba se pone en contacto con el mundo exterior y no está inmediatamente incorporada y por lo tanto inmediatamente salvaguardada en lo que se denomina cadena de custodia el juez tiene un principio básico para la administración y admisión de la prueba que se llama el principio de inmediación y es que cualquier prueba del orden que sea no puede estar en contacto externo ni contaminarse con el mundo exterior entre el juez y él no puede haber un inter un interrupto entre el juez un interregno entre el juez y el medio de prueba por eso se viola el principio de inmediación y la magistrada lo motivó y lo dijo si el ministerio público y la policía científica desde el principio que se produce el hecho van y recogen el vídeo con la formalidad de que la ley establece por orden de un juez de garantía se resguarda incluso se solicita un anticipo más adelante de prueba para que no se denaturalice no se dañen no lo no lo infiltren no lo no lo denaturalicen cortándole etcétera entonces si hubiese sido admitido pero voy finalizando esta parte la discusión es si es homicidio voluntario o si fue una provocación y si es involuntario hay que descartar el término involuntario la palabra voluntario viene de voluntad la palabra voluntad en francés en latín en inglés y en alemán es decir en el idioma indoeuropeo tiene la misma connotación es la intención del ser humano a dirigirse a una acción vamos a decirlo en palabras sencillas la intención de cometer algo de llevar a cabo algo sin voluntad yo no me graduó sin voluntad no voy al supermercado sin voluntad no me caso sin voluntad no hago una una maestría sin voluntad no hago este programa porque la voluntad es poner en ejecución el pensamiento llevarlo a la materialidad entonces claro que hay voluntad voluntad como dije tiene la misma sección el mismo origen es volitivo que significa en en alemán es perlasen vil 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 en en es el mismo término para el derecho actúo con voluntad si la gente lo que discute es pero que fue provocado porque si no le da no le da mire lo que ocurre para el derecho antiguo llamado causalista era necesario que una causa generara un efecto era necesario que una causa generara un resultado ya esa escuela causalista fue superada en el campo del derecho aunque nuestro código es tan viejo que tiene como 140 años nuestro código penal todavía tiene un resabio causalista llegó otra escuela llamada finalista que hablaba de la finalidad es decir del telos del propósito y entonces le dio un nuevo giro a la voluntad le llamó dolo el dolo es la voluntad dirigida a un fin de obtener un resultado en este caso en el caso del homicidio obtener el resultado muerte el dolo es directo cuando se propone llevarlo a cabo sobre alguien y lo logra es indirecto cuando quiere lograrlo con alguien pero le da a otro y es un dolor eventual cuando no tiene la idea clara de querer de que eso se produzca pero sabe que se puede producir no voy a entrar en esos detalles técnicos lo que quiero decir sobre el caso es a mí me luce respetando la opinión de todos los demás porque la gente tiene todo el derecho opinar y hacerse una tesis de una teoría sobre el caso a mí me luce que hay un homicidio voluntario el tema de si hay circunstancias atenuantes que puedan atenuar la pena o agravantes eso va a estar bajo la soberana decisión del juez ¿saben por qué una persona es culpable de un hecho? una persona es culpable de un hecho porque teniendo mente conciencia y pensamiento racional puede atuar de otra manera y no lo hace era evitable esa muerte piensen ustedes, era evitable pudo actuar de otra manera cuando salió desde el lugar persiguió, rodeó, llegó, se apió del carro de nuevo y entró al lugar para buscar a la persona que es víctima era evitable, no es tan fácil decirlo no es matemáticamente un hecho como si fueran dos y dos son cuatro ¿por qué? porque el ser humano no solo es razón, también es emoción también es pasión y en ese momento el cerebro está actuando como si fuera una máquina es decir, el filtro de la conciencia, el filtro consciente queda anulado por el viejo cerebro eso es el punto de vista criminológico y neurocientífico el cerebro viejo de las emociones, de los instintos borra y anula el circuito del cerebro racional ¿y qué está actuando? una máquina por eso la defensa dice, no, él fue provocado si a él no le ocurre todo lo que le pasó y es humillado y golpeado, no pasa esto ahora, el ministerio público dice sí, pero en el tiempo que él estuvo y peleó es mejor dejar una discusión y un pleito donde estuvo y se quedó ahí y no destruir una vida porque un millón de veces mejor, cien millones de veces mejor no haber llegado al extremo de destruir una vida y haberlo buscado otra solución sí, pero hay que estar en los zapatos de cada quien ven que no es tan sencillo porque no está del todo claro los testigos, que van a ser las personas que van a sostener allí los fundamentos que el ministerio público tiene porque no hay videografía, no hay video bueno, pedirán y aportarán en el juicio de fondo me luce un homicidio voluntario con la voluntad dirigida a un fin es decir, voluntariamente matar a otro reo de homicidio pero es una opinión la mía es una teoría y repito cada quien es él y sus circunstancias incluso hay un autor que dice yo soy yo y mis circunstancias penales en el campo del derecho no es tan fácil habría que estar en el corazón y en los pies del agresor y habría que estar en el corazón y en los pies de la víctima entonces, ¿qué concluye Nieves? que no es asesinato no hay nada de premeditación ni acechanza aunque la acechanza se dio y por eso el ministerio público puede elaborar esa tesis de que acechó para ver pero está vinculado a la acción inicial porque él no se fue a su casa ni a un restaurante ni al cine y volvió después acechando no, todo es ahí mismo no hay una interrupción de la acción iniciada es decir, que el nexo se mantiene, el lazo se mantiene por eso no se puede considerar a mi modo de ver la premeditación o la acechanza eso iría en favor del del exgeneral la familia y los abogados de la familia y el ministerio público dicen sí, él cuando dio la vuelta pudo haberse parado por su experiencia por su pericia por su formación incluso en manejo psicológico pudo detenerse no es lo mismo un alto oficial que sabe de armas que sabe lidiar con conflictos que un ciudadano común a él se le exige más es razonable también pero como dije no es matemático me pongo en el medio como juez escucho toda la parte valoro todas las pruebas y tome una decisión final no es tan sencillo mi modo de ver es un 295 como dije desde el inicio hay que ver qué circunstancias pueden acoger o no acogerse así finalizamos este domingo sin estrés hoy domingo 14 gracias por acompañarnos gracias a Francia BRIC o Francia Avaluay en Mortgage Banker llame al 718-344-0819 para que le oriente en su préstamo hipotecario sea de primera vez o porque vaya renegociado y muchísimas gracias a la cooperativa Vega Real que es una marca país y un ejemplo nacional premio a la excelencia de la calidad y la administración por su buen manejo y transparencia nos vemos mañana lunes Dios mediante